Nos trasladamos ahora a la localidad de Bosa, en donde se presentó otro caso de intolerancia. Una niña de tres años y su mamá fueron quemadas con ácido. Juanita Gómez está en vivo con nosotros y nos cuenta el motivo del ataque. Juanita, buenos días. Hola, buenos días. Estamos en el barrio Villa Clemencia. Aquí ocurrieron los hechos cuando esta pequeña de tres años, al parecer, se le atravesó a un hombre que iba en una bicicleta y él reaccionó de una manera muy agresiva. Y por eso les habría lanzado esta sustancia que hoy tiene, pues, tanto a la madre como a la pequeña con quemaduras de primero y de segundo grado. Estamos con Karen López. Ella es la víctima de este ataque. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue este ataque, Karen? No, pues, un tipo en una bicicleta. Iba muy rápido y la niña se le atravesó y no alcanzó a frenar, casi se cae. Y mientras yo me agaché a poner el zapato de la niña, ya sentí, fue mojada mi espalda e intentándole echar el líquido a mi hija. Cuando yo lo veo, pues, le alcancé a poner la mano y la cubrí un poco. ¿Qué dicen los médicos sobre estas quemaduras? No, pues, gracias a que fueron quemaduras nomás de segundo grado, están en un momento bien. Me toca igual otra valoración médica, pero, pues, hasta el momento van bien las heridas. ¿Qué le pides tú a las autoridades? Porque la persona que cometió esto sigue por ahí andando en bicicleta. No, pues, hasta el momento ellos comienzan la investigación, pues, ayer, en la tarde. Y, pues, ojalá lo capturen. Ellos se comprometieron conmigo y con mis hijos que lo van a capturar. Muchísimas gracias, Karen. Pues, esta es la denuncia que hace esta joven mujer de 24 años. Lo único que se sabe de este hombre es que iba en una bicicleta, tiene más o menos unos 40 años. El caso ya está en manos de la fiscalía y están investigando.